¿Cuál es el problema de las estadísticas frías? No es tanto la falta del trabajo como la calidad del trabajo, que de nuevo son los señalamientos que dicen, que es la calidad que dicen, el trabajo decente que llaman ellos, las condiciones laborales, la protección laboral, los beneficios, esa es la PAC. Y un punto importante de nuevo, el problema de las mujeres. Las mujeres están trabajando más y continúan ganando menos. Yo quiero terminar. Hay cosas que se han logrado y que son muy buenas. Por ejemplo, lo que se habla de acceso a servicios de agua potable, baños, crepas, electricidad, son rubros donde ha habido un desarrollo. Pero cuando hablamos de vivienda, aparentemente habría un déficit, pero hay que buscar la variable externa de los terremotos, de las inundaciones, de los temporales, que quieras o no perjudicó y destruyó el 20% del país. Por ejemplo, voy a responder a ese 20% hubiera significado un crecimiento. El caso de los espacios escolares. A mí me aterraba solo un crecimiento del 96 al 2007 de un punto. Ahí dije yo, ¿y esto qué? Hasta que alguien ahí me recordó y me dice, ¿y los terremotos? La destrucción de una cantidad enorme de escuelas que hubo que rehacer. Entonces el crecimiento es bien mínimo en relación al número, pero hay que tener a variables pendientes. En cuanto a las mujeres, una de las causas más graves culturales del país ha sido verdaderamente la mujer yendo al trabajo, porque desarticuló junto con la inmigración la estructura familiar. Y la estructura familiar es la formadora de valores. Y al no tener la estructura familiar, esa formación en valores, yo como resultado eleva los números de delincuencia, porque empiezan de niños para arriba. Entonces, si bien es un beneficio la apertura de trabajo para la mujer, pero si una sociedad no sabe atacar las deficiencias que eso va a producir en la estructura familiar, pareciera ser que el beneficio obtenido por el empleo se convierte en un mal cuando aumenta el número del índice de delincuencia. Si me permiten, hay varias cosas importantes en este informe y yo la primera parte, Omar, la hablaba desde mi punto de vista. O sea que para hacer análisis frío, porque por ejemplo en el ejemplo que tú ponías y que Edgardo decía que no es comparable una con otra, ¿verdad? Porque si pusiéramos ahí, a comparación de ese índice de desarrollo humano, ¿qué es lo que piensan los cubanos que están ahí? Habría que pensar si las libertades políticas son más importantes para ellos o no. El estudio no le pregunta a ellos. Utiliza las variables de información que están ahí. Eso solamente para efectos de... ¿La participación política está incluida? No, no, claro, no. Pero estamos hablando de libertades, de salir, de hablar, de tener otro tipo de cosas. Entonces, lo que te digo yo es que no se pueden hacer, a pesar de que las... Te voy a hacer un análisis para poder decir si eso está correcto, lo que dice aquí el economista de La Rosa. Dice que el principal problema de El Salvador, bueno, los hallazgos dicen, no es desempleo, es el subempleo. Y empiezan a hacer todo el análisis de por qué el subempleo y cuáles son las causas de lo que produce el subempleo. Y por qué razón entonces llegan de Nicaragua y llegan de Honduras a trabajar. Entonces dice, una de las causas que hace es que en la medida que la economía progresa, la gente va teniendo mejores oportunidades. ¿Por qué nos quejamos aquí de Estados Unidos? ¿Por qué vienen los inmigrantes? Entonces, tantos millones de inmigrantes que vienen a trabajar en los Estados Unidos y dicen los que están en contra de la migración, es que nos vienen a quitar el trabajo. No nos vienen a quitar el trabajo. Ellos están en un estadio económico que ya no quieren trabajar en ese punto. Entonces, nadie trabaja y tienen que venir a otras personas. Pero, por ejemplo, dice él que el principal problema no es el empleo ni el subempleo, sino que dice que es el poder adquisitivo real del dinero. Y dice que de 1900, en la década del 60, dice, está hablando que hubo, en el 80, perdón, dice que se perdió el 60% del valor adquisitivo. Y está hablando de toda la época, que algunos dicen la década perdida de la guerra y todo lo demás. Y después dicen que del 89 al 2007 solo hubo una pérdida del 6%. Si hiciéramos un análisis simplista, entonces dijeran, pero entonces, ¿cómo es que se quejan si durante los 20 años que decía Dagoberto, en 20 años solo se perdió el 6% del valor adquisitivo? Entonces, no es así nomás. O sea, si comparamos así, vamos así. Entonces, estamos bien. Entonces, ¿por qué están atacando si estamos ganando casi lo que ganábamos hace tanto? Entonces, yo creo que el fenómeno, y como decía él aquí, es, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros? Y vuelvo a insistir en la dinámica esa, en ese pacto. ¿Qué deben de hacer las partes, los empresarios? Porque, y hablando con lo que decía Francisco en el tema electoral, independientemente de qué gobierno esté a partir del 2009, ¿verdad? No, no se produce, no se produce trabajo por decreto. Desde la base, desde que en primer lugar los empresarios, ellos sí crean empresas y crean trabajo. El Estado, que decía Francisco que es uno de los principales empleadores, el principal empleador, no crea empleo, da empleo, que es diferente. Entonces, el empresario tiene que tener un ambiente adecuado para crear. Tú como empresario, tú que estás en el negocio, si no hay gente que quiera trabajar contigo, no vas a poder hacerlo. No vas a poder crear fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Y qué es lo que está haciendo el Estado? Y por eso es importante que el Estado está suscribiendo este documento. No esté escondiendo nada. No está diciendo, mire, nosotros no sabemos de eso, quiénes son un montón de, quiénes han hecho eso. No lo está suscribiendo. Está consciente de la responsabilidad que tiene. Ahora, ese es solo un actor. Yo nomás le cambiaría que en un ambiente de libre competencia, obviamente pudiéramos decir, es cierto, los negocios pueden crear empleos. Los monopolios no crean empleos. Y ahí es donde deberíamos nosotros de hacer propuestas en la eliminación de monopolios en nuestro país. Porque los monopolios de... Pero eso es otro tema. Y no es lo que sale de la mañana. ¿Algo de petróleos? Eso es bien delicado, pues, porque estás hablando de economías globalizadas, ¿no? Y entonces... ¿En El Salvador? Mundiales. Pero vas a mencionar cuatro monopolios. Vamos a resolver el problema resolviendo cuatro monopolios. Dale, ¿cuáles son? No, mira, permíteme. ¿De qué monopolios estás hablando? Bueno, en El Salvador nosotros sabemos de que la entrada a lo que es el libre de negocio por parte de pequeños empresarios se les hace muy difícil. Sabemos, y yo te doy, por ejemplo, a los boutiques, los que llevan cosas al Salvador, los que traen cosas al Salvador, a los que llevan ropa, que te están pagando grandes impuestos por todo eso. Cuando se sabe de que las grandes compañías, que de una u otra forma evaden impuestos. No, no, obviamente a mí no me constró lo que es el reporte que nosotros le damos, ¿no? Bueno, hay monopolios naturales, hay monopolios... Como una compañía suiza adquiere cemento César, otra compañía sudafricana adquiere la cervecera. Mira, el buen punto, en El Salvador. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es bueno o es malo para El Salvador? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando estas compañías son como... La constancia es que era un monopolio. El que te vas a referir, el que ha vendido a una compañía de Sudáfrica, ¿es bueno o es malo? Porque se rompió el monopolio. Es que no importa en manos de quién estén, al final del día no importa en manos de quién estén. Es verdaderamente su responsabilidad social en la sociedad. Bueno, y es que en realidad se debe de abrir el mercado. Se tiene que abrir el mercado. Pero ya entraron otras compañías. Pero es también el dueño de los negocios. Perdón, se quiere llamar a la atención. El problema básico de esta cosa es que los indicadores nos están negando ya un futuro. Ese es el problema. El problema no es la realidad en estos momentos. El problema es cómo tener un futuro en un país donde la decepción escolar, en primer grado, en primer grado. Imagínense lo que es desertar de la escuela en primer grado. Es dramático. 9.6% de decepción escolar en el primer grado. Es como se llama, es prácticamente negarnos un futuro como país que no va a educar a su población escolar para que tenga acceso a mejores desempleos.